Bueno, si quieren disfrutar más, los chicos, los papás disfrutan con los niños, hasta con las mascotitas, yo les compré un traje de chuki, de chuki, de brujita para mí, sí, prometo que ustedes mandaron un par de fotos, y los papás que ahora, tenemos una reunión en Plaza Baroba, van a llevar a los niños, usted también se puede disfrazar, y ya van llegando, ya van a asistir, gracias, excelente convocatoria, ¿no? Sin duda, estamos con Walter, miren, hemos preparado una sorpresa para todos los asistentes, toda la gente que va a ir a mostrar sus trajes, y bueno, Walter, cuéntanos. Estamos desfilando, porque esa es la alternativa, disfraz de Halloween, este es un flaquito, les cuento, se llama peso pluma, no porque es un artista, sino porque lo han encontrado así, totalmente flaquito, ya no podía con las fuerzas en la ciudad del alto, mira, y su disfraz es de calaverita, de verdad, creo que no le hacía. No podía falta disfraz, pero tiene que disfrutar, es muy flaquito, pero él es parte de algunos de los perritos que están en adopción de la casita hogar Adoptamor, y van a desfilar los otros también, porque están buscando casas, están buscando hogar, con estas sus mejores galas de Halloween, invito a Silvia, por favor, que está aquí con Bubu, mira, con Bubu y con Milagros, que también son parte de los perritos que están buscando casitas, se podría decir. Silvia, vamos a tener una feria, vamos a tener los perritos disfrazados. ¿Cómo va a ser la intención? Hola, ¿cómo están? Muy feliz de estar aquí. Les digo que este fin de semana, el día domingo, en la Plaza Villarreal, vamos a tener varias actividades con el tema de Halloween. Estamos con el desfile de disfraces, todos aquellos que ya tienen hogar, que ya han sido adoptados, que son afortunados de contar con una familia, van a poder venir y participar del desfile de disfraces de Halloween, que hacemos cada año para recolectar fondos para nuestros albergues. Maravilloso, aquí todos los perritos están disfrazados, por ejemplo, Milagros, que les cuento, es una niña especial, Milagros, tiene síndrome de Down, y está disfrazada de calabacita, porque es así, justamente. Así es, ella está de calabacita, y nuestro osito Bubu está de, y el payaso diabólico. El payaso diabólico, es una bala. Es una bala, hemos conseguido los disfraces según su personalidad, tenemos muchos otros animalitos, que también vamos a estar con la feria de adopciones, cinco albergues, buscando hogares para nuestros rescatados, y pidiendo que les den un hogar, un espacio en su familia, en su hogar, en su casita. Hay que adoptar, hay que adoptar, no comprar, como dicen a los perritos, y hay alternativas, hay, desde cachorritos, a ver, que pasen los gemelos fantásticos, por favor, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, los gemelos fantásticos, tan hermosos, ¿sabe dónde los han encontrado los gemelos fantásticos? ¿Cómo es su historia? Los han botado en un basurero por el mercado Uruguay, si no estoy mal, bueno, ahorita están tratando de subir de peso antes de hacerlos desparacitar, pero ya van a estar listos para la adopción. Ya van a estar listos y van a ser parte de la feria. Sí, también van a estar en la feria. Qué hermosos los gemelos fantásticos. Y finalmente, con broche de oro, van a pasar Carbón y también Damita, con trajes de calabacita, y el Carbón bastante más amoroso, señor. A ver, ¿cómo se llama? Carbón ha tenido una rescatista independiente, la ha traído a la casita hogar, lo estamos teniendo nosotros, ya está peluqueado, ya está castrado, listo para que tenga una familia. ¿Y la Damita? Dama, igual, tiene una rescatista, ella está esterilizada, con sus vacunas listas, lista para tener una familia también, ella es muy tranquila, muy amorosa. Bríndeles una oportunidad, bríndese una oportunidad de encontrar un mejor amigo, una mejor amiga, mire Carbón, Carbón es mucho más amigable, Damita es un poco más tímida, por ejemplo. El oso bubu es una ternura, Bania, te estás enamorando, yo sé de varios de ellos, y son como ellos 60 que tienen, solo el albergue de casita Adoptamor, y en este caso son 5 albergues que van a participar de la feria del domingo. Es así, les invitamos porque va a estar el albergue El Choco, va a estar también el albergue SOS, estamos participando, chiquitos peregrinos, por favor, les pedimos que traigan todos sus requisitos y que nos adopten de las carpas. Nosotros vamos a entregarles animalitos sanos, les estamos entregando castrados, vacunados, desparasitados, y previamente supervisados. Maravilloso, ahí está, tenemos entonces ya planes para el fin de semana, a conocer a un nuevo mejor amigo, que va a estar disfrazado entonces como el peso pluma, miren de lindo. Saludos de peso pluma. Bueno, esto, peso pluma, Carbón y todos los perritos que están buscando un hogar. Dicen que ellos son los que eligen a los dueños, es que usted vaya, se acerca un perrito, va a ver en la mirada, aunque este anda durmiendo, pero no importa. No se quiere levantar. Sí, disfrutan, qué lindo, y estos perros necesitan cariño, amor, y usted cuando los adopte, estos dos por uno en combo también, si quieren los perritos tienen espacio, son una máxima ternura, una expresión única. Sí, Richard, y los que son de terror, son los malos dueños que abandonaron a estos perritos, si dan miedo, señores. Tal cual, tal cual, tal cual. Estas guaguitas solo te dan amor, quieren un hogar ahora y ustedes pueden adoptarlos. Fidelidad. Bueno, ahí estamos, entonces, reiteramos, Plaza Villarroel este fin de semana, ¿no es cierto, Waltico, Tico? Feliz, el Waltico. Sí, dice. Está feliz, está con ganas de adoptar a un perrito. Bueno, ahí es. Estamos chochos, estamos chochos, fírala. Milagros, carbón, camita, yo si pudiera, los subo todos al carro de Bolivisión y los llevo a pasear y me los quedo algunos, pero a veces hay que tener la adopción responsable, que es el mensaje de fondo, ¿no? Sí, sabemos, sabemos que amas a los animalitos, sabemos de que tienes muchos animalitos rescatados y así podríamos ayudar nosotros a estos perritos también, necesitando un hogar. Bueno, y también en el lugar estamos esperando por los niños que pueden irse disfrazados también, pueden llevar a su mascotita, los papás y los niños que tienen un poquito de tiempo, estaremos hasta las diez y media en el lugar, allá en la Plaza Avoroas. Yo te veo la cara, no me siento extraña, aquí presentado con este monje. ¡Feliz, Espíritu Sánchez! Franciscano, bueno, vamos. ¡Ay, qué gallo! Vamos con más Gerardo. ¿Qué tal? Vamos, Gerardo.